Chamaquito no sabía que yo estaba profundo Y me dijo Socio, yo necesito a ustedes para que hagamos un building Digo, pero de tantos tigres que hay aquí Yo soy nuevo por aquí, ¿por qué tú me dices eso? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Me voy a buscar medio kilo que hay por ahí Chamaquito No tiene idea de qué calibre soy Me ve todo el tiempo, tú sabes, tranquilito Porque no sabes que yo era un demonio de tal mania Que es lo que estoy huyendo Le digo, espérate ahí Tú el que pase por ahí, tú le vas a meter ese puñal Le digo yo Que yo voy para adentro ¿Coño de verdad? Y cuando el Chamaquito vio que yo jalo el puñal Que jalo esto, que le jalo ese carro Se quedó así Cuando yo cogí para allá, para la casa Yo me pegué de este lado de la pared Y cuando me embalé para adelante Que le di esa puerta ¿Sabes? Habían tres gente adentro La puerta cayó allá Yo entré y digo, cuidado que yo atraco a su tau Hola, ¿qué tal? Saludos sean bienvenidos A una nueva entrega de este canal Luis Peralta TV Invitándote como siempre que te suscribas al canal Que actives la campanita de notificaciones Y me dejes aquí un comentario En el día de hoy estoy con esta leyenda El cual mucha gente me la han pedido Mucha gente ha querido que le haga otra entrevista A esta leyenda callejera y carcelera Jual la pila El cual No hay que dar muchos detalles Porque la gente aquí en el canal sabe su historia La pide mucho por su forma de hablar Por lo real que usted habla líder Porque Tengo que decir que usted es uno de los pocos personajes Que habla de cuando dan Y también de cuando le dieron Son pocos los personajes que hablan Que tienen esa cualidad De hablar los reales Y lo que vivieron De verdad muchas gracias nuevamente Por la oportunidad de entrevistarlos Y vamos allá Bueno Vamos a darle gracias primeramente a Dios Y por mantenernos vivos Y mantenernos ahora aquí Para darle un contenido A nuestros seguidores Amén, amén, amén Yo creo que usted me hable De una vez que usted tuvo profit De una vez que usted tuvo prófugo ¿Por qué se dio y cómo fue? Ya Eso es algo de lo que yo le digo En mi canal A la juventud Porque cuando tú Estás delinquiendo Todavía tú estás un poquito Tú te puedes recuperar Y te puedes devolver Pero de la vez que tú te pones prófugo La cosa cambia Que tú te has buscado carta blanca Eso es el infierno Eso es igual que está preso Porque yo en la cien Y yo peleaba Porque soy antirrobo No me gustan la gente Que ve robando La infeliz y haciendo daño Entonces yo vivía Por ahí en la cien Y ahí amanecieron los tenis En los aleos Habiendo piles Viciosos y toda la clase Nadie se los llevaba ¿Para qué? Porque yo lo que le daba Unos golpes malos al otro día Me lo decían Entonces luego Cuando me pasó el problema Del caballero Que tuve un problema Y él se murió Si me puse prófugo Bueno me puse prófugo Porque ahí es que el delincuente Termina de ser delincuente Cuando está prófugo Porque tú te crees Que nadie quiere saber de ti Porque cuando tú vas en una familia La familia Está buscando algo rápido Para dártelo Para que tú te vayas Si tú eres un poco corto de mente Tú crees que no quieren saber de ti No, no, es que no quieren saber de ti Es el problema que tú arratras Porque cuando te está buscando homicidio Es para matarte que te busca Entonces ¿Quién quiere estar cerca de una gente Que no sabe la hora que se puede morir? Pues sí, entonces Déjenme ver este dato ahí Que yo nunca había hablado de esto Porque me daba esta vergüenza Pero bueno Es el pasado Estamos hablando de 25, 26 años atrás Cuando yo me vi prófugo Yo tenía mi esposa Mi esposa, una mujer, un tigre también Yo tenía que mantenerla bonita Tengo que Que coma bien Que un abanico Que televisión Que o sea Tengo que tenerla Nítida por la tipa Tú sabes Cuando me vi fuera del entorno mío Donde yo me buscaba mi cuarto Que era en la cien Ahí fue que yo Me di cuenta Primeramente En el vicio que estaba de la droga Y todo lo que tuve que hacer Para sobrevivir Yo me mudé para el Capotillo Allí en el Capotillo Allí en el Capotillo Allí en un Chamaquito ahí Chamaquito no sabía Que yo estaba prófugo Y me dijo Socio Yo necesito a usted Para que hagamos un billy Digo Pero de tantos tigres que hay aquí Yo soy nuevo por aquí ¿Por qué tú me dices eso? A mí Me dice No, que usted se le ve Que yo necesito un tigre así Para bregar Y bueno ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Me voy a buscar Medio kilo que hay por ahí Supiste Yo prófugo Me gustaba la droga Y me habló Me habló de esa droga Ahí está todo Cuarto droga Y tú supiste Digo Pero Pero vámonos ya El tipo no sabe Que yo estoy prófugo Yo bueno Digo ¿A qué hora nos vamos? Me dice Nos vamos ahorita Como a las 7 de la noche Digo Está todo Él El chamaquito No tiene idea De qué calibre soy Me ve todo el tiempo Tú sabes Tranquilito Porque uno sabe Que yo era un demonio De tal mania Que es lo que estoy huyendo Digo Oye ¿Qué te voy a decir? Yo no soy de aquí Yo no pago el ITEBI El ITEBI es que Cuando tú Hay tigres que no trabajan No buscan cuartos Siempre están en la esquina Pidiéndote lo tuyo Yo le dije al chamaquito Yo no pago el ITEBI Cuando hagamos Si tú no le digas a nadie Que vamos a buscar Nada por ahí Que no quiero que Con nosotros nos vayamos Cuando vengamos Ya para acá No estén esperando Digo yo Si yo no doy lo mío Le dije Así que tú eres que sabe Cuando no Me dice Cuando nos vamos Yo pongo un chalet Un jacket Un abrigo Y también Cuando nos vamos Que estamos llegando al sitio Yo le digo al tig Porque que es lo que tiene Él Andaba con un puñal ¿Sabes lo que es? Hablando en medio kilo A buscar un puñal A buscar medio kilo Con un puñal Yo lo veo al tipo Digo yo también Tengo un puñal Yo tengo un puñal Pero tengo una 380 Metía hasta el tope ahí El chamaquito El chamaquito no sabe No tiene idea Con quien anda Bueno y cuando llegamos Él me enseña la casa Me dice ahí Vamos a esperar Que esa gente salga Y yo digo De verdad Digo lo que vamos a hacer Tú te vas a quedar aquí En la puerta Que había que entrar Como un callón Un poquito ancho Y allá El fondo Que está la casa El santo nos dijo Que era una casa Que arreglaban televisiones Piles de gracia Tú sabes Él me dice Vamos a esperar Yo no vine a esperar Pues no podemos Te esperar En una zona ajena André lo que hay Tien tigres Los sacan plomín a uno Digo no espérate ahí Tú el que pase por ahí Tú le vas a meter ese puñal Me digo yo Que yo voy para adentro Coño de verdad Y cuando el chamaquito Vio que yo jalo el puñal Que jalo esto Que le jalo ese carro Se quedó así Cuando yo cogí para allá Para la casa Yo me pegué de este lado De la pared Y cuando me embalé para adelante Que le di a esa puerta Pum Sabes Habían 3 gente adentro La puerta cayó allá Pum Yo entré Digo cuidado Que yo atraco a su Gustavo El que se movió Se me safó un tiro Y lo maté Tú sabes Todo el mundo acotado Y no tranquilo compadre Tranquilo Chamaquito Está buscando Como si fuera Buscado gramos Está buscando Digo compadre Jale toda esa ropa Para afuera Pues yo tengo la gente Tú sabes Y cuando El Diago yo hacía Un hamper de ropa Que sacó un viaje de ropa Que la subí para arriba Cuando lo hice así Me tuve al tumbar El olor De la cocaína Que estaba yo Digo está ahí Cuando cogimos eso Que prendimos Lupita Cuando llegamos allá A la casa Yo le digo a él Digo si te ponen a hablar El diablo te va a llevar Porque una yo no doy lo mío Es lo que estoy en prófugo Así que tú eres que sabe Le dije al chamaquito Digo te ponen a hablar Disparate Que yo cuánto Yo no voy a regar Mi vida Bocada por ahí Para dársela A ningún pariguayo aquí ¿Sabes? Dividimos la vaina Tú sabes Y llévate lo tuyo Bueno y le di Una Una tanita También digo Llévate eso Cuando Yo le digo a la mujer mía Digo toma Le pongo tú esa droga Y la mujer mía Está cagada Porque no me había visto En esa área Ya no sabía Que yo era un demonio Por ahí también Y esta asustada Hay un exquisito Y yo Cállate la boca Yo me tomé yo esta droga Para allá abajo Para la sien Y yo Y yo voy a quedar con esta Y yo saqué 30 números Para mí Para mi uso 30 numeritos Para mi uso Que Dios me ha librado De eso Yo le he apellicado Yo me he echado Lo de la señora Tú sabes Bueno y cuando estamos ahí Esa noche Pasaban por la casa Toda esa gente Con pitola Tú sabes Porque había un Un convenio La gente de aquel lado Con el tulpén de aquí Para que hicieran un lío malo aquí Este lo recuperara O llevara Quien hizo el lío O sea Había una paz Entre las dos No voy a decir Los dos sitios Pues sí Y Mando a la mujer mía Para allá Para la sien A vender Si yo me quedo allá Dado al diablo Los tigres Se llenan de odio Porque el chamanquito Se puso a hablar Está muerto ya El chamanquito Se puso a hablar Del bilinguis Hay un paquete vicioso Tú sabes Que yo le ganaba a ellos Hasta la ropa Jugando Yo le ganaba la ropa Toda la vaina Yo le tiraba Todo lo que ellos tenían Para botarlo para la caña Yo le ganaba la ropa Y la vaina Y lo tiraba para la caña Que ellos me tenían odio Entonces a ver Que yo ligué Le montaron un tulpen Que Que él me vea Que él sabe Que es así mismo A Mananán Mechugán a Mananán A Mananán Un asesino Tipo un toro Con tutuma Bendiciones para ti Amigo mío Si me ve Pues si Los tipos Que lo buscaron a él Lo envenenan Y la gente De aquel lado Le mandaron decir Yo estoy Abajo Pero de este lado El tulpen pasa ahí Yo vivo aquí De este lado Del lado mismo De donde vivía Mananán Pero yo no sabía En la casa de Nibia Ni nada Mananán y yo No conocimos En Ajayo Preso Y cuando Está todo el mundo Lleno de odio Pero que yo Y yo le ando parando a eso Cuando ahí viene Mananán Con la manada Viene con Con cuatro tigres Vienen bajando Y otro día Como un guppy Sabe Tengo la mano Metida En el yaque Pero tengo Lo mío Sobajo Tú sabes Yo que tengo Como dos meses Por ahí Y ahí viene él Y cuando el tipo Me ve de aquel lado Tanto lo vicioso Como él dice Ahora se lo va A llevar el diablo Cuando el tipo Viene bajando Que me mira así Y me dice Anda al diablo Y fue este tipo Que hizo ese bobo Me dice Que lo que es la pila Todo el mundo Sorprendió Digo Tranquilo Me dice Coño A media de unos cuartos Para que te lleve Para aquel lado O que lleve la droga Digo ¿Y tú qué opinas? Coño Nosotros no somos hermanos ¿Qué yo voy a hacer contigo? ¿Y qué tú me tienes a mí? Digo Yo gasté su cuarto Coño ¿Y de ayer? Digo Sí Yo lo mandé para la cien Y ya Y los cuartos Digo No Tú sabes que su cuartos Son para invertirlo Y no me dejaste nada más Nada a mí Digo No voy a andar Ay ya dije No Lo ocultamos Y dile que te dé la balanza Y la otra cosa Una vaina que se llama también Digo No sé Yo lo mandé para la cien Y ya Me dice Ya pues tú eres malo Mano Y le dice a Torto Porque estamos en un hoyo Ahí va a arrancar De ese lado De este lado Todo el mundo Tengo los ojos para allá Pensando que va a comerme Que van Me dice Tato Yo voy para allá Yo voy a buscar la vaina Y Tú eres malo Tú tienes que subir allá a mi casa Porque Tú estás caliente ¿Por qué tú No subes allá y hablas conmigo Yo no sé a dónde tú vivías Digo Mira esa casita la mía Y me dice Es que tú Y le digo Sí claro El tipo que fue a buscar La balanza mal En el tipo Y de allá para acá viene Y le dice a ellos Es que Es que a morir Que invente con él Eso fue una sorpresa Yo que tenía respeto Imagínate ahí Ese es el tulpendia ahí Bueno y pasó Cuando la mujer Cuando la mujer me iba para allá Porque la mujer me hizo Un tollo Con esa droga Cuando me iba allá abajo Comenzó a regalar Y a dar Que lo que me lo cuento Fue un chino Que me consiguió La esposa mía Digo no Pero está bien Pero yo no me detenía Yo en la ciénaga Se componía de Era que estaban Todos los ladrones De motores En la ciénaga Bajaban Siete y ocho motores Diario Robados Yo no robaba Pero lo vendía También vendía Muchos fantasmas Yo te vendía Cualquier motor Te digo te voy a vender ese Con el dueño ahí Tú me quedas callado Yo te lo vendía Y allá adelante Te esperaban Dos socios Que yo tenía Y te lo quitaba Pues sí Entonces yo lo que yo hacía Yo despegaba Tú sabes De Teleantilla Para allá Hace mi robo Para que tú veas El delincuente Una vaina del diablo Yo profugo Yo agarraba Y llenaba un taxi De todos los robos Por allá Y cuando venía Yo llegaba Yo Arrancaba ya Para acá Para donde vivía A las cuatro A las cinco De la mañana Cuando ya están Todas las covas saliendo Para el mercado Y yo buscaba Me paraba una fritura Usaba un saco De esos sucios De grasa Y cubeta Y vaina Y llenaba El chabatón Y robó ahí Y le ponía El cucharón arriba El cucharón de freír Tú sabes Panle para ese tipo Para una fritura Yo me huyí Oye lo tentado que era Yo me quedaba En la Duarte Pues se robó Ahí desmontaba el robo Y cogí otro carro Para Capotillo Como cosa Pues le daba Con todo el tipo Para que entrara Porque nadie le gustaba Entrar para allá Para Capotillo Yo lo metía hasta allá Hasta el fondo El fondo de la cuava Que eso era el punto Más asesino que había ahí Yo desmontaba Todo lo mismo ahí Y a mí nunca Nadie me cogió Una cosita así Yo lo desmontaba ahí Y cogía para el punto A comprar mi droga Había todo lo mismo Hay un solo Que me querían atracar Maquito Y Chulo Chocho Somos amigos Bendiciones para ustedes Ahora un día me dice Chulo Coño tú no caminas Allí en el juego de laos Pero es lo único Con nosotros Nos hemos atracado a ti Digo no es que a mí Nos hemos atracado así Tú me vas atracar Para yo estarte viendo Todos los días O sea que Bueno A yo le llamo A quito una planta Cuando usted se va a liquidar Se va a liquidar Digo si quiere Se liquida Yo lo que estoy Es profundo Es que está profundo No piensa bien Ya el tipo vino A lo que sea A la mierda El tipo vino Me trajo Me trajo mi cuarto Después La mujer mía Estaba atacada Estaba muy cabriada Porque yo No me faltaba cuarto Porque me volví un demonio Mi hermano Piles de tenis Perfumes De todo yo tenía en mi casa Vivía ahí en la cueva De Capotillo Yo no sé por qué Por siempre Yo compro el candado Pero yo es raro Poner candado Así me mito Era en la cárcel Yo no ponía candado En mi casa En la cueva Yo dejaba todo lo mío abierto A veces Cuando la mujer mía Se iba Que noquillábamos Yo me iba de rumba A mí se me olvidaba Que la casa estaba abierta Con pilas de toa Ahí había tantos ladrones Y cuando yo llegaba Amanecido Mierda Se quedó la casa abierta Yo llegaba Estaba todo ahí Nadie le ponía la mano Nadie le ponía la mano No sé si era respeto Era miedo O no querían salir de mí Pero así son las cosas Mira Una vez Yo fui con chamaquito Para la feria ganadera Me puse un cómputo Que había una vaina Jodona ahí Que era romper Y traer para acá Para que tú veas lo que El pariguayo No tiene suerte Socio Nos fuimos cuatro gente Para ese robo Mi hermano Y nosotros nos fuimos Sin pasaje Con el pasaje Y cuando rompimos Que sacamos Nos vamos a sacar vaina De ahí Se fue por la independencia Ahora ya A sacar vaina ahí La sacamos para adelante Para la pista Y ya está casi amaneciendo Y yo Paro en taxi La caja está un poco para allá Pusimos ese taxi Atraful Y adentro Nosotros vinimos Con cajas así Yo vengo Al lado del tipo El tipo Tiene una pitola ahí al lado Que yo la veo Digo Ay coño Pero militar el tipo Estoy yo pensando Y me dice No yo soy Me dijo Tranquilo Yo soy militar Pero yo lo que me busco En mi cuarto Y el padre que me dijo No tú me vas a llevar Al Parque Enriquillo Pero no hay ni un peso Al Parque Enriquillo Yo voy maquinando En el Parque Enriquillo Tú sabes Cómo le voy a entrar al tipo Después que llegamos Porque nos puso un bulto Ahí va preso Que estamos Bueno Cuando vamos casi llegando Yo te voy a dar Una cámara De esa De esa misma Eso le di yo a ese tipo Cuando entramos En el Parque Enriquillo Ya llegando Yo le digo Yo te voy a dar Te voy a regalar eso Porque yo no hay cuarto Para que tú me metas Allá abajo A la cien Allá abajo Me metió ese tipo A la cien Ahí le di la vaina Y se fueron Bueno Nosotros negociamos Iban Tenemos una cuenta Computadora Con esa Una computadora blanca Socio Socio Uno de los socios Cayó preso Digo Bueno Va a tener que irme Porque ese tipo Cayó preso Me va a viveronear Sé que no va Con un palo Bueno Pero me quedo Acostar Ahí en la cama Y se meten Salí de aquí Que estoy roncando Cuando voy saliendo Muchacho Ahí viene La caravana De Ambrosio Y digo El diablo Que no aprendí De barata en mi casa Esa gente Chamaquito Le dieron palo Que la mitad Fue mucha Bueno A mi no me agarran Yo me fui Me fui un tiempo Para ir Para Guaricano Para mi familia Y después volví Entonces me ligue allá Con unos amigos míos Que uno de ellos Fue lo que me traicionó El Hernano El Hernano Y el hijo Entonces René Ellos me invitan Para un robo Para llamar No, no, no Yo no robo Se fueron Allá le robaron A uno que le dicen La cebra A un viajero Trajeron una clase De pantalones Con un vaina dura Perfume De toco alto Prenda Y toda la vaina Cuando ellos llegan Yo me acababa De sacar una muela Oye mi hermano Yo tenía A Junio Viviendo en mi casa Uno de los ladrones Dice Yo Para que se pongan Lo que usted quiera Que yo cuando Cuando cogemos No en mi casa En la casa del hermano De él Me dice Póngase lo que usted quiera Ahí Yo agarro Y me pongo una pinta Pero Yo siempre he tenido Dios como que siempre Me ha metido la mano Me da como esa luz Oye Después que estoy en pinta Cambiado Así que Estoy en el espejo Así Dios Cuando yo me voy a quitar Esta vaina Nueva Digo ¿Qué fue compadre? No, no Aquí está esto Eso Vamos a hacerlo Después me quité Toda la vaina Y me puse lo mío Y digo Páñame linda La mamá De De Sarnia Un pana mío Ahí está René Y bueno Había un coro ahí Muchacho Cuando yo vine a ver Habían policías De llamas a vinieron Que no me dio tiempo a mí Digo Es mierda Y ahora Suerte de Dios Que yo me quité eso Ese tipo Me dio una pecosa A mí Ahí Que yo le cortaba la sangre Digo Si yo me muero Tú me pagas Pues yo no tengo que ver Con nada De lo que ustedes Yo no sé Lo que está pasando Una pecosa Y a René Digo Y a Junior Si no me sacan De esta vuelta Yo lo voy a matar Uno de ustedes Que yo no he robado Se llevan a Junior No Junior estaba corriendo Se le fue Gateando Y llevan a René Estaba César De los ojos verdes Ya tú supiste Se llevan esa gente Para llamas a No Ellos Estamos allá Traen acá A Acapulco Y yo veo En la repara de la Marina Yo estoy allá Yo voy a coger Y dice No cojas para allá Cuando yo vine Fueron allá Rompí en mi casa Buscando vainas Sin avena allá Bueno Y de ahí Ellos caen presos A ese le iba yo Yo le llevaba La mujer Le hacía la compra Y yo se la llevaba A la calza Ese fue uno De lo que me vendió Con la vaina Del muerto mío Gente Por eso que Yo lo digo ahora A todo el mundo No todo el mundo Que es amigo Que tiene un amigo Ahora Y es bueno Tiene que mantenerlo Porque los amigos Ahora hay que buscarlo Con una lupa A las 12 del día Yo vivo solo No le hago coro a Tigre Yo no le hago coro a Tigre Porque yo no me creo Tigre Ya no O sea que yo hice una publicación En Instagram Aquí Hay un seguidor Que nos dice O sea La foto que nos tiramos La publiqué en Instagram Y nos dice que le pregunte Que qué traición Usted presenció de cerca O sea Quizá con algunos personajes Con lo que usted se codió Y fueron traicionados También por algunos componentes No No la traición es mía Ya yo la he contado Porque yo traición es desgracía A mi hermano O la No de nuevo No 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 O quizá alguna Quizá alguna traición Que usted vio Que le hicieron A otros compañeros De usted también Ah No Eso siempre pasa Eso siempre pasa Porque eso es lo que te va enseñando a ti ¿Entiendes? A no A no No tener mucha confianza Con lo que se le llama Supuestamente Tigre Porque hay Tigre Que te venden Por venderte Yo he visto demasiada cosa Demasiada traición Mira En la cárcel Se hacen Muchos juegos malos Que son traiciones Por lo menos Yo veía Ahora me fui para la paentro Por lo menos Yo veía el guardia Cuando el guardia Agarraba Y te vendió un callón a ti Vamos a poner 70, 80 mil pesos ¿Verdad? Y después que tú estabas ahí Porque allá En el 15 de Azua Lo más fuerte Usted llegaba Blanquito bonito Usted llegó blanquito Y bonito Y lo llevó el diablo ahí Porque ahí Usted pues tiene 20 años Para eso Usted ahí es para eso nuevo Con usted Que el otro Se va a buscar los cuartos Igual le te vendía A ti un callejón Y bueno Tú le pagaste su callejón Pero tú sabes Que todos los días Visita que a ti te llegan Tú tienes que lubricar Con el jefe Si no lubricas Te hacen un bobo Los bobos ¿Cuáles son? Esa es traición Por lo menos Yo te vendo ese callejón A ti va a poner 50 mil pesos A ti tienes par de meses Tú siempre me das lo tuyo Tus regalitos Ya usted Ya no me está dando nada Igual le dice a un representante Métemele ese cuchillo En el colchón Allá a fulano Tú está en la cancha Me quita la bulla Ahí va igual Le allanar para hacerla Todo el mundo para afuera Todo el mundo para afuera Allanamiento Ahí deja dentro Un señor De la gente serio Venga usted Para que usted vea Que no digan que uno Pero yo el cuchillo está ahí Pero Lo más lejos que tú tienes Que tú tienes un cuchillo En tu casa Se supiste Cuando se hallan ese cuchillo Patrón jefe Mire lo que encontramos ahí Pero el que está ahí De representante Que no es representante Pero vive en la celda Con un hombre serio Está viendo donde los hallan ¿A quién le va a decir Que no es así? Ya Y te agarran ese cuchillo A ti te agarran Y te dicen Recoge Recoge No es que qué vaina Por lo menos Tú vivas aquí en esta casa Yo te digo Recoge que te vas Es que recoja que te vas Tienes que recoger Lo tuyo Para afuera A ti te llevan A otra celda A una camita bien mala Esa es estrategia Cuando tú estás ahí Tú no sabes Como entrarle al jefe Pero es como la policía Vos con su baterno Coño Hablas con el patrón Para que me deis Para lo mío Tú sabes Es una multa Te tienen que lubricar Con su cuarto Allá nosotros teníamos Un tipo Que le decían Guala Yo no lo sé Pero tú Seguro allá Tú no hiciste a Guala ¿A Guala? Guala Un maricón Es un demonio Ese tipo Ese tipo Tiene ese brazo Que cuando le hace así Este brazo Estoy aquí Le sale para acá Cinta roto Nosotros ese tipo Había un tipo allá Que cuando nos entregan la casa Y nos lo pusieron como de pinto Esos son gente que están fríos Con el coronel ¿Entendiste? Y el tipo Nosotros queríamos sacarlo para afuera Pero no había como Porque el tipo No hacía directamente Le chugamos a Guala En visita Para que Guala Lo jumpé Guala se pasó con él Y el tipo Le dio un fuetazo a Guala Le tiró con un palo Guala 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 Como se tiró al suelo Y cuando sacó Ese brazo para afuera Así Que le salió Ese hueso para afuera Sabe Sacamos Guala Y al tipo Para afuera Digo el tipo Mire como le puso el brazo Ahí sacamos Esos son croques Y son traiciones Entonces La vida es que te enseña Mi hermano Porque dice un halago Que comprar Enseña a vender Porque La gente dice a veces No que ese control fue malo Que se yo cuento Lo que pasa es que Tú no ves el interno Porque si usted llega aquí Y yo soy Que soy Que sé Ustedes nos conocemos No es que somos amigos Yo lo chanceo Digo Usted está suelto en banda Tú vas a coger su comida por adelante Que usted nadie va a joder Pues no se pase No verdad Como le hicieron usted El 15 de abril Si No te pase No es que es mi muchacho Yo le digo La juventud Yo hago la historia Pero dichoso yo Que estoy vivo Quizás porque Todo el mundo lo sabe Yo hablo boceado Yo tuve mucha fuerza En la cárcel Pero no aparece uno Que día que yo abusé Una quizás Porque hace mucho Cuando yo iba de unos golpes Lo daba de noche Tarde de la noche De madrugada Claro Porque mira Joselo 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 yo Cuando lo vi Que era controlado De esa casa Y dije diablo Pero y como Joselo Pose el control De esa casa Tipo pacifito Un tipo Que nunca le hablaba A nadie Y después Lo veo en esa historia De que cuando Esa la ave machete Que se ponía la gorra Para atrás Y que diablo Digo aceite Te cuero Te cuero Digo acecha Porque hay gente Que por eso Que uno habla Porque hay que Pogoño Individuo Tipo Pero Joselo Como así Joselo Que era controlado Y quise Claro Porque Joselo Nunca peleaba ¿Por qué era control? Porque esa casa Se la dejamos limpia Yo se la de limpia Cuando yo salí de ahí Porque yo hice un solo allanamiento Verdad Pero estaba limpia Joselo Cuando me entregan la casa A mí Porque primero Estábamos junto con él Él es valbero Cuando Melvin y yo El único preso Que tenía acceso A la vez para afuera Porque él no era chivato Ni nada Tipo trabajador Pero que no le gustaban Los problemas Él era quien Entra y salía Luego cuando Se debarató Ese gobierno Nosotros Que a mí me traban Que a mí me volvían Para allá otra vez Joselo estaba allá Pero como Joselo de antigüedad Amigo de uno Yo Para hacer el gabinete Tuve que hacerlo Con los campesinos Y yo soy campesino Que tenía dos o tres Capitaleñitos Pero yo Creía que como que eran Me iban a matar Yo tenía que darle Para adelante al asunto Él Le doy un machete A Joselo Igual que Jairo Ese tipo de sabana Ese tipo del diablo Que yo creía Que se hiciera un asesino Loco Luego en la victoria Con los cachos afuera Y hallaron Todo mi hermano Loco Ay perdón Me hicieron decir ¿Quién? Jairo 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 la cobra No me acuerdo de él ¿El 15 de la cobra? No me acuerdo No me acuerdo Pues si oye Cuando Hago el gobierno Con toda esa gente Yo estaba bregando Con tres tipos De campesinos Romanero San Juanero Neibero Ay los ibaños Que eran El ecuadrón De la muerte Y Joselo Cuando me entregan La vaina Yo le doy Un machete A Jairo Y un machete A él A Jairo Para mí Era el único De verdad Que yo tenía De los capitaleños Que yo creía Que hubo Para echar Supiste Va Joselo Allá Cagado Compay Coño Juan Toma Yo tome Machete Tú creo Que vas a tener Que devolver Esa cárcel Para atrás Digo Diablo Porque tú Hicieras un azaroso Grande Mi hermano Y a quién Tú le tienes miedo Que un machete Tan grande Digo Usted no me ha parido Es que me maten Como tú me dices Después que yo Hice un primer allanamiento Que entregue la cárcel Para que me maten ¿No ves las nueve? Digo Diablo Me entregó el machete José Los cagados Jairo Para decir No Que hay que desarmar Cuando uno de los campesinos Me llompeaba Que hay que desarmar A esta gente A estos campesinos A él A él Que yo me chiveaba Digo Pero este ¿Por qué tú Quieren que desarmen esto? ¿No? Cuidado a ellos La alpara de ellos Son estos Entonces yo Ni le quitaba la fuerza A este Ni a este Ni a este Me mantuve ahí Tú sabes Porque era obligado Ahí chiveaba Jairo Le digo yo a Jairo Siempre hay que desarmar A par de tiguerones Que yo ganto Digo vamos a desarmar A par de cibaeños Tú ves Cuando yo le hablaba De esos tiguerones Jairo se doblaba A mi hermano Como una percha Cagado mi hermano Este tipo No salió a pelear Este tipo Quería devolver Para atrás el asunto Un tipo Que tú le veas A los cachos Afuera De ese lado ¿Y a la hora de la verdad? Si Joselo Cuando Joselo Me da el machete Digo ya Joselo Tú hiciste un tipo Cobarde Y yo No Joselo Tranquilo Tú vas a coger Tu comida Por adelante Y no le pares Tú estás suelto En banda Y yo representante A Joselo Hay que darle banda Joselo Bueno El tipo Está suelto En banda Y oye Lo que hace Ese individuo Me hace un robo En la cárcel Sabe individuo Que no se puede robar No es la Porque una cárcel de control Tú no se puede Estás robando La gran puta Estás buscando la muerte Mi hermano Y yo allané la cárcel Buscando ese maldito Tenis Y me paraba arriba Digo Diablo Digo Chapulín Recóme Todos los ladrones Que los voy a matar Casi Si no me dicen Pero que nadie sabía Joselo Un tiguerón Demasiado Demasiado Rejuego Y yo para arriba Digo Los tenis Los sacan Por ahí Por el economato Cogí pan del tipo El economato Digo Mira Si no me dice Quién fue que saca Los tenis Por aquí Voy a hablar con el coronel Te voy a meter Para adentro Y el diablo Te va a llevar aquí Te voy a dar golpe Todos los días A las 3 de la mañana Si no me dice Si fue Joselo Vuelve al policía Y arriba Digo Ah Digo Tranquilo Sabes Salí para afuera Hablé con el policía Digo Si no me traes Los tenis Voy a hacer que te cancelen Al otro día Me trajo los tenis El tipo Yo no le he dicho Una Joselo Bueno Cuando tengo los tenis ahí Estoy yo encancaneado Tú sabes Subí para arriba Y un chismado Me acordé de Joselo Digo Tráeme Joselo Ya ve Joselo Tú sabes que Casablanca Se habla ahí en cuero Incajo Digo Incajo Joselo Coño patrón Digo Tú sabes que nosotros Te voy a decir que éramos Éramos amigos Y tú me haces un robo Y tú no me dices a mí Que lo que es No lo que Digo Si me dices que no fuiste Tú te voy a matar Joselo Acuérdate Costado ahí Digo Mira los tenis aquí Joselo Pero todo el mundo Está esperando Que yo los voy a matar Joselo Yo no complaco público Porque por eso es que Cuando te ven dando golpes No saben por qué Tú le estás dando a este De una vez comienzan a hablar Ese tipo es un abusador Ese tipo es malocorita Malocorita Tú no sabes lo que hizo El de madrugada Que le da a esos tigres malos Pues si a Joselo Yo lo chancé Digo Te voy a dar banda Por antigüedad Y no le hice nada Joselo Pero entonces Cuando hay que Joselo Entonces coja esa fuerza Cuando yo me voy Cuando yo me voy Que me sacan de tal lado Por el problema mío Después que yo me fui Quedó la mocha La mocha Era uno de los míos Y que está afuera Ese tipo no peleó nunca Ni guasapo Ninguno de los tigres Quedó la mocha Como primero La mocha fue Y entonces Quedó Joselo Ya ellos habían hecho El otro allanamiento La casa de Joselo Encontró limpia Porque date cuenta tú Que me digan Aquí que hay dos tigres De calle Me diga usted a mí Usted siendo el jefe De una cárcel Usted me alma a mí Va a poner el segundo Primero y tercero Yo soy el tercero Vamos a poner un ejemplo ¿Qué tú me harías Si yo te mato el segundo? Un ejemplo Eso dije yo No es la verdad Porque no es la verdad Que usted va a matar El segundo a mí Ay no te va a pasar nada Cuando pasó Y dice que Joselo Me llamó y se lo dio Y dice que Joselo Que hable por abajo Otras 50 y 7 También me dijo Mira Y vos decís Te va a pasar la historia De un mundo que quería Por toda la vida Pues si oye Y Joselo hace así En deber de agarrar Y en Si no quiere que lo mate En darle espalda Muchazo al tipo Aunque sea No es verdad Joselo le dio la espalda Al tipo A A A A A A A A Y se puso el frente Pan de los representantes Que llevan Pan de él Miedo que tú le tenías Era miedo que le tenías A A A A A A Porque una falta De respeto Suya Como diablo Yo le doy un machete A usted Y usted Me va a matar El segundo a mí Ahí Ah pues es una mierda Yo Eso es lo que pasó Y yo me quille Porque yo lo rapié Porque cuando él Dice que cuando él Se echaba esa gorra Para atrás Que hace una raya Así dijo Así dijo Coño Si tú estás hablando La verdad No hable mierda Disparate Dice que sí Dice que es una raya En el 15 Se hace raya Si ahí están Los verdaderos Rabiosos de verdad No es cotorra Dice que es una raya Que quería ir para atrás Hablador Coño Es que es obligado Es que hay hombres Que son guapísimos Y no saben Que son guapos Porque tú vas a decir Una vaina A mí me decían El culebrón Y yo decía ¿Por qué la gente Me tiene como esa para mí? Porque yo nunca me creí Yo le llegué Que él era más loco Que el diablo Fue allá abajo Porque esa cosa Que nunca me pensé Que yo era capaz De hacer Tú estás entendiendo Por ahí Los tigres Iban a pasar La supervivencia Lo llevó A tele Obligado Mi hermano Es así Para que yo le suelto A los jóvenes Que siempre que él Está brillando Que los tenis Que esto Que el diablo Que su hermano Que se recuerden Que la victoria Un hotel La victoria Todo el mundo es guapo Ahora Una bulla De una venta La policía ahí Coge para esos campos Y hay una bulla Y tú no eres nada Para que tú veas Le te dan tu machetazo Y te cocen ahí adentro Sin salir para aparte Entonces Yo Se lo digo siempre Para los jóvenes No todo el mundo Que es tigre Porque tuvo muchos tigres Aquí afuera Hablando Y allí van Como dice este A fregar A lavarle Bósela a los tigres A arreglarle la cama Yo duré Todos esos años Y yo nunca la ve Nunca la ve Que me lavaba Tenía a mi gente Para eso Entonces Ahí tigres Quieren vivir Haciendo pila de diablura Aquí Entonces cuando caen allí Haciendo vergüenza O esta gente Que le da vergüenza Porque la de zona Más grande Usted Que los hayan Haciendo la fila Del chao No porque depende Pero en el 15 Se come el chao No yo no cogí la victoria Le cogí a mi chao No porque ya va Hay que comer Se lo obligado En que estudias control La única canción Que yo no tuve Es que he comenzado A la mala A la mala Fue Monteprata Pues sí ¿Cuál fue quizá El tigre que más Le dio agua a beber Usted? O sea quizá El enfrentamiento Con otros tigres Con tigres Que la aplicaba también Yo Quizá tuve suerte Porque tuvo uno Cuantos pleitos Pero el pleito Más acelerado Fue El de los santiageros Porque no fue con un solo Ellos fue Me callé en todo ¿No entendiste? Salí vivo ahí Porque Dios metió su mano Pero fue un pleito reñido Que duramos demasiado tiempo Tirándonos puñalada ahí ¿Tú entiendes? Yo de este solo Yo solo de este lado Con otro que tenía ahí Pero se fue también Me dan solo Eso es un pleito endemoniado Cuando tú Porque en verdad Yo no creía que yo iba a salir del 15 Y cuando usted está En ese momento Así bien crudo ¿Qué le pasa a usted por la mente? Tú no tienes tiempo Para pensar nada Tú no tienes tiempo Para terricar lo tuyo ¿Tú no estás viendo Que mataste? ¿Qué quieren? Porque yo estaba ahí En esa esquina Como un cangrejo Dándole patas A los cuchillos Y subiendo lo mismo Yo estaba vivoceando Me podía detener Hasta que llegó El lugar de pala A mí Ese es un diablo Que Dios me lo bendiga Ese hombre Bendiciones chapulín Me dieron que lo mataron Pero que no Tipo guapo Un campesino guapo Ese campesino Me lo llevé yo Para la victoria Yo le dije Coronel Coronel Cuando a mí Cuando se caiga este gobierno Usted tiene que dame mi gente Que yo no lo haga Ninguno de mi gente Ahí para que lo maten Esa gente Yo me llevé A un par No cuantos Para allá Para la victoria El que se murió Fue Panita mío Que mató el bole Pero ahí mismo Ahí ya mismo En el quince En el quince Sí Pues ya yo estaba afuera Y yo veo a Víctor Lo he visto Yo lo curé Cuando llegué al quince La casa estaba silvestre Y los campesinos Ahora que se tenían La planta de abajo Entonces tú estás enfermo Te tienen ahí arriba Que te puntearon Y te mandan para arriba Entonces yo lo bajo De ahí arriba Que nadie puede bajar A nadie de ahí arriba Lo pongo a vivir abajo Lo mando para el médico Que ahí no es fácil Que te llevan el médico Lo mando para el médico Uno viene Le compro la receta La cárcel entera Tiene que saber Que tú eres mío Cuando me entregan a la cárcel Le doy un machete Pongo el representante Pero tú sabes Siempre viví asustado Dice Coño Juan Coño Juan Digo anda al diablo Asustado Juegos me pasa La vaina a mí Mal Me pasa lo que me pasa Estoy afuera Y yo le digo A los muchachos Ustedes tienen que arrancar Que esos campesinos Van a arrancar Antes van a matar gente Para irse de este lado De aquí Ellos saben que tienen problemas Ay Vito iba En pantaloncito corto En visita Dice que aquí Si no hay problema Tú no hay problema Saben que tú eres mío Y no me pudieron matar Esa gente a mí Digo Buscarte tu machete Que te van a matar Se volvió Palomo Se quedan con él El boli le metió De machete Dos veces por el pecho Le sale a la punta Por atrás Tú no eres mío Tú eres de los de la pila Le decían Sacó toda la sangre Por ser mío Mi mamá estaba Para la gente así Nada más por ser mío Y la vuelta de un compañero Que quizás a usted Le haya dolido Kiko ¿Cómo murió? Eso Nos traicionaron a mí A mí Y a él A él Él se metió en un problema mío Y lo mataron por mí Así es Si no había sido por él Había estado yo mal Porque cuando el tipo Me tiró el machetazo Que yo me le fui encima Me agarré el machete Me dio con la cañita ahí Este machete no me hizo gran cosa Entonces yo murió con él Y estaba muy en callejón Yo lo tenía hincado al tipo Quitándole el machete así Y llegó el hermano Y me dio con una valla Con un puñal No venía de acero Por ahí El panita mío Que estaba afuera Le entró a botellazo Kiko Guapo ese hombrecito humano Le entró a botellazo Pero el tipo Nada más me dio una sola Y salió para afuera Y el junto Kiko Se fue con un caco botella Con el tipo Pero tú sabes un caco botella La mamá lo arruñó Y el tipo le dio ahí Lo mató Yo no pude conseguir esa gente Ese está vivo El otro no El otro está muerto Lo mató un camión Porque lo que tú hicimos De cosecha La gente no puede ser traicionero Mi hermano Tú allí tú allá Vemos muchas reliquias vivas Pero tú lo puedes contar Que todos los tiguerones Que estamos vivos Que hemos hecho jefes Control y toda esa cárcel Es porque no somos abusadores Lo abuso Dios lo ve Yo abuso de ti Pero viene otro Y abusa de mí Es así Ya por finalizar la entrevista Un mensaje que usted quiera Mandarle a los jóvenes Quizás cerrar con una historia Desimpatante De la que usted tiene Que no hemos contado ¿Con qué quiere cerrar? No, voy a cerrar con un mensaje Para la juventud Y para las mujeres también A los jóvenes Yo siempre les digo Usted tiene que pensar la cosa Antes de hacerlo Siempre dice No, que no hay que hacer Ellos siempre hay que hacer Siempre hay como usted Buscarse un peso Porque usted comienza El pasito Y después que está adentro Está adentro Yo le suelto a la juventud Que estudien Juegue pelota Juegue deporte Algo tiene que hacer Que ahí es que está en los cuartos Algo siempre hay que hacer Sí Pero si usted Se dedicó a robar Olvídese Usted nunca va a durar Todos esos años Que yo tengo Experiencia vivida Porque ahora No es como el tiempo de antes Antes para matar una gente Había que pegársele Ahora es de lejito Te pasan un motor ¡Pum! Y a usted que es joven Trate que no le den Un martirio Y retírese Y a las mujeres Porque cada vez Que un hombre Los feminicidios Cada vez que un hombre Mata a una mujer Con eso no es que estoy Justificando a los hombres Porque quiero que me entiendan Sí Pero hay algo Que hay que meterlo En la balanza Para saber lo que pasa Cada vez que un hombre Mata a una mujer Sale que era que la mujer Ya no quería estar con él Ojo Hay mujeres que no sueltan el hombre Hay mujeres que no sueltan el hombre Es una teta Quitándole cuartos Y dándole cotores Y quitándole cuartos Entonces eso es quillante No todo el mundo tiene La misma capacidad Una mujer que tú Que tú si eres mi papi Que tú eres mi papi Y entonces Haciéndote de todo Encima de ti Usándote No todo el mundo tiene En la misma mente Ustedes las mujeres Apercibanse en eso Y hagan la cosa bien Que Porque cualquier cosita No se puede perder la vida Sí Es así La cárcel está llena de eso Realmente Realmente Bueno Juan Lapila De verdad muchas gracias A la gente que No olviden Suscribirse a mi canal Juan Lapila Denle a la campanita Comenten Hagan de todo lo que hayan que hacer Para que mi canal suba Vamos a dejar el link De suscripción del canal suyo Por aquí Para que la gente Se lo vaya a apoyar Y se vaya a suscribir Juan Lapila Juan Lapila mi canal A la gente que se suscriba Al canal Y activa la campanita De notificaciones Vamos allá Gracias 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 Gracias